En este video les explico cómo vivimos los apagones del 92 y cómo evitar que el país vuelva a pasar por lo mismo. Es largo, pero vale la pena verlo para entender a qué nos estamos enfrentando. Importante mensaje, David Luna. Ojo con el racionamiento. Esa ha sido mi advertencia desde hace dos meses, momento en el que cité debate de control político a la señora ministra de Minas, a la doctora Irene Vélez. En este video, hoy voy a explicarles por qué estamos ante un riesgo de apagones y por qué razón debemos tomar medidas urgentes. Primero, una de las mayores preocupaciones es la llegada del fenómeno del niño, que claramente se traduce en sequías. Históricamente en Colombia, este fenómeno ha generado complicaciones en la generación de energía. En 1992, por ejemplo, las sequías nos llevaron a los apagones que duraron 343 días. Entre 2015 y 2016 nos enfrentamos a la campaña Apagar Pago, que nos salvó de un nuevo racionamiento. Aunque el riesgo de sufrirlo fue considerable, en ese momento afortunadamente se tomaron medidas. El racionamiento energético durante este fenómeno se da porque Colombia depende de la generación hidroeléctrica, la cual representa más de la mitad de la capacidad total de las generaciones. Y el mayor problema con el fenómeno del niño es que no podemos saber con exactitud ni su duración ni su intensidad. Esto quiere decir que cada vez que llegan las sequías, los niveles de agua en los ríos y en los embalses utilizados por las hidroeléctricas disminuyen significativamente, lo que reduce la capacidad de generación de energía. Para compensar esta reducción en la generación, las plantas térmicas que funcionan con gas o con carbón se vuelven de vital importancia. Sin embargo, la semana pasada se presentó un desabastecimiento de gas en cinco departamentos del país. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en Tepsa, que es una de las plantas térmicas más grandes del país, que necesita de este combustible para funcionar, se presenta un desabastecimiento en los próximos meses? Pues no tendremos cómo generar energía. Para garantizar que las plantas térmicas puedan suplir la caída en la generación hidroeléctrica, el Ministerio de Minas debe hacer un seguimiento riguroso a la logística de los combustibles que son la fuente de la generación térmica. Lamentablemente, esto no lo están haciendo. Esta es otra gran alerta. Pero lo más grave es que solo les he hablado de los retos y las alertas en el corto plazo. Sin embargo, la realidad es que la suficiencia energética del país en los próximos años también se está viendo fuertemente amenazada. En segundo lugar, los graves retrasos en proyectos de generación. Por ejemplo, el parque eólico del grupo NL en La Guajira, Winpeche, suspendió sus operaciones la semana pasada porque los sobrecostos eran monumentales debido, entre otras, a los constantes bloqueos de la obra. Pero como Winpeche hay muchos otros proyectos que no han logrado avances suficientes en su construcción. Por ejemplo, Ituango, donde más de cuatro años de demoras se reflejan hoy en que solo están operando dos de las ocho turbinas que tenían previsto. A esto tenemos que sumarle los retrasos que hay en las líneas de transmisión, que son las que transportan la energía a sus hogares. El proyecto de transmisión más importante del país en estos momentos es el proyecto de colectora, que pasó de tener que consultar 178 comunidades a 224 comunidades. Les cambiaron las reglas de juego. ¿A qué hora se logra consultar más de 200 comunidades sin poner en riesgo al sector energético? En tercer lugar, muy tranquila, está la señora ministra de Minas respecto a la suficiencia energética del país. Una de las cosas que la tranquiliza es la subasta por cargo de confiabilidad de la CREC, que busca garantizar una mayor refuerza de energía entre el 27 y el 28. Pues bien, la semana pasada se conoció que los plazos de la subasta se ampliaron en tres meses. Esto quiere decir que los proyectos ganadores de dicha subasta se conocerán solo hasta final del año, teniendo en cuenta que un proyecto sin retrasos se demora más o menos entre dos años y cuatro, en iniciar operaciones realmente los tiempos no le dan. Cuarto, como si fuera poco, pretenden aprobar un proyecto de ley que contempla la estatización completa del sector energético, es decir, devolver 30 años atrás al país. Pero no solamente eso, también presentaron un borrador de decreto con lineamientos encaminados a regular precios del mercado. Esa es una historia completamente fallida y además a eliminar la regulación independiente del sector, pues la mayoría del comité de expertos de la CREC hoy es interino. Yo he sido acusado de intentar generar fallos y de ser exagerado, incluso por el mismo presidente Petro. Sin embargo, es urgente que ustedes conozcan las circunstancias que podrían afectar no solo sus vidas, sino también la actividad económica de nuestras familias, del país. Tal vez muchos de ustedes no lo recuerdan, por eso les voy a contar cómo fueron los apagones del 92. El apagón inició en marzo de ese año y terminó en febrero del 93, con cortes de luz de 9 horas en Bogotá, 10 horas en 6 departamentos de la costa atlántica y hasta 18 horas en San Andrés y Providencia. Lo que tuvimos que hacer los colombianos fue limitar el uso de electrodomésticos, la iluminación en espacio público, la calefacción o el uso de ventiladores. Los que teníamos que hacer tareas en la noche teníamos que hacerlo con vela. La interrupción del suministro eléctrico también afectaba la capacidad de mantener los alimentos refrigerados. Las tiendas y los hogares tenían que hacer malabares para evitar la descomposición de esos alimentos. Muchas industrias dependían de la electricidad para llevar a cabo sus operaciones, por lo que los cortes de energía interrumpieron la producción y generaron muchísimos retrasos en la entrega de bienes y servicios. El sector salud también se vio especialmente afectado, pues los hospitales y centros de salud tuvieron dificultades para mantener en funcionamiento no solamente sus equipos médicos, sino los sistemas de refrigeración. También se presentaron inconvenientes y retrasos en el desplazamiento de la ciudadanía y, por supuesto, problemas en las comunicaciones. Imagínense hoy sin internet. Si no había luz, no había acceso a servicios básicos como el agua potable, que en muchos casos depende del bombeo eléctrico. Las causas del apagón fueron el fenómeno del niño, la disminución del nivel de los embalses, el retraso y los sobrecostos de los proyectos generadores de energía, entre otros factores. Justo hoy estamos viviendo exactamente la misma situación. Hoy por culpa de decisiones y la falta de gerencia y tecnicismo de la ministra Irene Vélez, podríamos volver a vivir lo mismo. Esta catástrofe ocurrió hace 30 años en una Colombia que no dependía tanto de la tecnología como lo hace ahora. Mi pregunta es, entonces, ministra, ¿realmente queremos revivir el apagón del 92?